En Sonzón se viene realizando una campaña de sensibilización sobre el consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a los jóvenes del municipio. A través de un performance, algunos jóvenes de las instituciones educativas de Sonzón observaron los aspectos negativos del consumo de alguna sustancia que genere dependencia. Se logró hacer todo ese montaje de performance y que cada uno de los chicos interpretara alguno de los personajes y como es el antes y el después cuando está sumergido como en este mundo de consumo. O les dan mucha cátedra sobre este tipo de problemáticas que hace presencia en el territorio, pero nosotros quisimos ir como un poquito más allá, que desde la parte vivencial, desde digamos impactar un poco desde lo visual y auditivo para que podamos tomar como conciencia, porque a veces llega un profesor o un catedrático y nos da todo un discurso acerca de lo malo que es el consumo, pero nos quedamos ahí. Igual esa información se puede encontrar digamos en todas las plataformas o en lo virtual, pero desde acá lo queríamos hacer sí, que los muchachos pudieran tener como una interacción más acerca de este tema. Desde la Secretaría de Salud manifiestan que la pandemia ha dejado entre los habitantes del municipio un alto consumo de sustancias psicoactivas y de ahí la importancia de la prevención. Que obviamente las personas están aisladas al comenzar a sufrir de ansiedad, al sufrir de diferentes tipos de crisis, lo que permite esto es conllevar a buscar un refugio en algo y pues que obviamente no hay solamente problemáticas por el consumo de sustancias psicoactivas, sino que entonces hay violencia intrafamiliar o digamos hay tipos de depresión que se llevan entonces a que la persona se refugie en este mecanismo y que eso ha ido incrementando entonces los índices. Entonces podemos encontrar un índice grande en este momento y que puede ir creciendo cada vez más y no se van generando estrategias que lo controlen un poco. Entonces nosotros pues como que antes hicimos una conversación con muchos de la plataforma para ver eso, qué drogas digamos uno podía conseguir o cuáles eran más asequibles para nosotros hacer algo que de verdad le llegara a los jóvenes de una forma más real, con casos, con imágenes, con las drogas. La idea era eso, que ellos vean que el lado malo que es todo el de las drogas, que vean que se arruinan sueños, que hay embarazos no deseados, que hay abortos, entonces pues hay muchas cosas que no nos dicen en el colegio. Para las entidades organizadoras del evento es fundamental invertir tiempo y recursos en la prevención y alejar a los jóvenes del consumo de cualquier sustancia psicoactiva o de adicción.